Feminicidios hasta el momento, hasta la fecha, que se ha registrado en el departamento de Cochabamba. La última víctima es esta joven de 20 años de edad, que el siguiente mes iba a cumplir ya 21 años. Se trata de Jenny Villa López. Perdió la vida en manos de su pareja, dejó a dos pequeños en la orfandad. Su familia está destrozada. Aseguran que era víctima de violencia y hace una semana atrás, reitero, habría sido golpeada en la nariz, tenía una fractura en su nariz que le habría proporcionado su pareja. A pesar de esas circunstancias, él seguía, ella seguía con su pareja, pero lamentablemente hoy, en horas de la madrugada, perdió la vida. Estas son fotografías de esta joven de 20 años de edad que murió. Este hecho sucedió en Quillacoyo. Pero vámonos en vivo con nuestra unidad móvil, con Pedro Silva, hasta el lugar donde ha sucedido este hecho de sangre. Pedro, adelante. Estamos acá en el inmueble con algunos vecinos para conocer en este caso cómo habría suscitado este lamentable hecho del feminicidio. Es el lugar donde, es acá donde ellos vivían, ¿verdad? ¿Ustedes escucharon algún ruido? A pesar que era bastante tardecito, ¿no? Sí, sí, la imagen, por favor. Sí, sí, no se preocupe. No, se ha pasado a las 4 de la mañana. Ya. Y yo estaba descansando, he escuchado, porque estaban separados ellos. ¿Cuál es la habitación? Aquel rojo ese. ¿Podemos avanzar un poquito? Sí. No me va a enfocar tanto, porque es mi familia, si no me va a seguir. No, la verdad, no he visto ni tomar nada. Es que la chica ya vivía con su mamá tres días. Se han separado, estaban separados. Pero ahora no sabía yo si duerme allá o viene aquí, porque si está con su mamá. Pero ha indicado que nos hemos separado, hablaba, pues eso. Pero las 4 de la mañana he escuchado, aquí es mi cuarto, allí es su cuarto de ellos. ¿Cuarto roja, no? Sí. Pero ha escuchado gritos, así como mi nombre ha gritado. Entonces yo me he levantado, hasta uno más ha gritado. Y cuando yo he ido, la puerta se ha abierto y le veo salir al hombre, pues, a su pareja, pura sangre. Entonces ha salido, estaba escapando. Y yo le he agasado y le he metido, a golpes le he metido. Y le he encerrado en ahí. Y al ver pura sangre, entonces yo a mi hijo le dije, ¿Quién se ha asegurado esta puerta? He ido a ver, algo le debía hacer. He mirado, no, si ya estaba botado ahí en su cama, la señora. He hecho, y he salido desde inmediato, le he dado, le he querido, seguía queriendo escapar. Con gasota le he dado, con manos de picota. Si usted no intervenía, el hombre podía haber escapado. He escapado, estaba su bicicleta, estaba yo aquí afuera. O sea, ha venido, seguramente a esto siempre ha debido venir. No, entonces, y he llamado a la policía, ha tardado como media hora. Tengo un familiar, el oficial David, a él le he llamado, por favor, mandarme una patrulla y una ambulancia. Y han llegado aquí y ellos han visto todo, se han levantado a su casa, a su trabajo. Y ahora la señora, ¿hace cuánto tiempo ya vivía como inquilina? Son como unos seis meses, seis meses, sí. Una vez siempre han discutido o han peleado una vez ahí. Pero desde eso ha venido ante sus padrinos, todo eso. La chica era trabajadora, ¿no? Y esos, ¿qué pasa esto? Y cuando se había encerrado ahí de la ventana, me dijo, ¿qué has hecho un asesino de mierda? Le he hecho, me ha desbocado, yo, nervioso, yo quería darle igual. Y me ha dicho, no, su celular, don Leo, tiene su... Nada, nada, nada justifica lo que tengas que tocar a una mujer. Nada, mierda. Le había desgollado, ¿no? Según investigado, no, yo no le he dicho siempre. Él ha hecho trabajo. Había contado allá a algún inquilino de que le había cortado su cuello. Yo la verdad no he visto. He traído a sus familiares, exacto, ahí me he movilizado a traer sus familiares, ¿no? Bueno, perfecto, gracias. Entonces, gracias a la oportuna intervención acá del vecino, pues, esta persona ha sido aprendida, el autor del feminicidio, que, bueno, si es que no había esta reacción oportuna, pues, capaz iba a escapar. Él ya está en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de acá de Quillacoyo y el cuerpo de la víctima en el IRIF del Ministerio Público. Muy bien, Pedro, vamos a estar pendientes, entonces, a lo que brinde la policía, el informe y el testimonio desgarrador que hemos escuchado de este señor, que ha logrado detener a este señor. Estamos mostrando el lugar donde ha ocurrido este hecho de sangre, el octavo feminicidio. Hay un detenido que es la pareja de esta joven que se encuentra en la FEDCB, que, según reportan, estaban ya separados, producto de los problemas que ellos tenían. Vamos a brindar mayores detalles más adelante y esperando también el informe oficial que brinde la policía respecto a este hecho que ha ocurrido en Ironcoyo, en el municipio de Quillacoyo.